Avengers Endgame ya está en los cines. 11 años y 21 películas llegan a su clímax en esta última épica entrega. Y para celebrarlo, aquí en Sapiens hablaremos de los superpoderes de Marvel que podríamos conseguir en la vida real. Y sí, sé que en las pelis hay magos interdimensionales y dioses alienígenas, pero también hay superpoderes que los científicos reales están empezando a desarrollar de alguna forma u otra con ayuda de la tecnología. Desde tener superfuerza hasta controlar insectos con la mente. Empezaremos esa serie de 5 capítulos con Tony Stark, el que empezó el universo cinematográfico. Entonces nos preguntamos, ¿podríamos conseguir a Iron Man en la vida real? Tony Stark es un ingeniero y empresario multimillonario que usa sus recursos y su intelecto para crear el traje Iron Man. Una armadura que le permite tener superfuerza, resistir disparos, volar y muchas otras cosas. Y sí, sé que a este punto todos conocemos a Iron Man, pero igual hago el resumen para mi vieja. Hola ma, gracias por darme views. Lo que tal vez no sabías es que Iron Man fue creado por Stan Lee en colaboración con el guionista Larry Lieber y apareció por primera vez en el cómic Tales of Suspense número 39 del año 1963. Ya por esos años se estaban creando las primeras máquinas que se usaban en el cuerpo para potenciar las capacidades humanas, llamadas exoesqueletos. El proyecto Hardiman empezó en 1965 y fue una colaboración de la empresa General Electric y el ejército de Estados Unidos. El exoesqueleto fue pensado para un uso industrial. Tenía articulaciones hidráulicas que permitían cargar hasta 500 kilos, pero terminó siendo muy inestable, peligroso y costoso. Por lo que el proyecto terminó en 1971 cuando el exoesqueleto era solo prototipo. Nos adelantamos 50 años hasta la actualidad y empresas como las estadounidenses Exo Bionics y Sud-X desarrollan exoesqueletos de uso industrial. Son un poco más modestos que el Hardiman, pero igual permiten manobrar instrumentos de hasta 20 kilos y levantar cargas pesadas. Pero esos no nos van a ayudar a luchar contra los malos, para eso necesitamos los exoesqueletos de uso militar. El ejército de Estados Unidos trabaja en conjunto con universidades y empresas privadas para desarrollar exoesqueletos que ayuden en combate y en bases militares. Algunos ejemplos de prototipos son el Exo S2 y el Exo Hiker. Y aunque parecen sacados directamente de Call of Duty y los videos promocionales se ven super cool, todavía no están listos para el uso en el campo. Además, varios de estos proyectos tienden a cancelarse. Por ejemplo, la empresa Lockheed Martin trabajó desde 2007 en el Hulk. Estaba diseñado para ayudar a los soldados con sus pesadas mochilas y permitía cargar hasta 90 kilos. El proyecto fue cancelado en 2016 porque el exoesqueleto entorpecía y cansaba a los usuarios. Desde ahí, Lockheed Martin trabaja en una versión más sencilla solo para piernas, que ayuda a los soldados a cansarse menos. Ahora, una de las limitantes más grandes de los exoesqueletos militares es la duración y el peso de las baterías. Es en eso donde Tony Stark saca mucha ventaja sobre los ingenieros reales. Él cuenta con su reactor ARK, esa luz que tiende en el pecho y que le da al traje cantidades enormes de energía. Aunque las películas no lo especifican, a juzgar por estas escenas de Iron Man 1, el reactor ARK es un reactor de fusión nuclear en miniatura. Esta tecnología, que ojo, todavía no está perfeccionada como una fuente viable de energía, funcionaría a altísimas temperaturas, al punto que mataría a una persona si se pone en un traje. Por eso, Iron Man de la vida real se ve un poco fuera del alcance. Ahora, algo que siempre he pensado es que podríamos sacar al humano del traje. Podría ser comandado por inteligencia artificial, aunque todos sabemos cómo va a terminar eso. O podemos manejarlo de manera remota como a veces lo hace Tony Stark. Podríamos utilizar interfaces cerebro-computadora o BCI por sus siglas en inglés. Los BCI leen las señales eléctricas de nuestro cerebro y utilizan esa información como comandos. Ya los usamos para que personas con parálisis controlen extremidades robóticas y escriban en computadoras usando solo sus pensamientos. Y es que es en el campo de la medicina donde los exoesqueletos brillan realmente. Empresas como la japonesa Cyberdyne desarrollan y venden exoesqueletos para que personas con impedimentos motores vuelvan a caminar. Estos trajes leen las señales eléctricas que tu cerebro envía a tus músculos para que estos se contraigan. Luego, utilizan esa información para que el exoesqueleto se mueva contigo, mientras que una microcomputadora incorporada ayuda a corregir y completar los movimientos. Otros ejemplos de exoesqueletos terapéuticos son el Rewalk y el ExoGT. Ahora que ya hablamos de exoesqueletos, ¿cómo nos va con volar como Ironman? Bueno, tenemos que hablar de los jetpacks. Desde los 60s, los jetpacks han sido cohetes de propulsión que solo podían volar alrededor de 25 segundos. Por eso han permanecido solo como una atracción hasta hace poco, que la implementación de microturbinas está cambiando el panorama. El ejemplo más parecido a Ironman es el inglés Richard Browning de Gravity Industries. Este jetsuit alcanza 50 km por hora y vuela hasta por 5 minutos. Logra estabilizarse y maniobrar gracias a microturbinas en los brazos. Y si crees que así se parece al superhéroe, mira uno de sus prototipos. Bueno, todos estos ejemplos son solo una parte de todo lo que existe hoy en día. Hemos tenido que dejar muchos ejemplos afuera para que el video no sea tan largo. Ahora, haciendo esta mirada general, sí parece que estamos un poco lejos de construir un traje como el de las pelis. Pero tengan siempre en cuenta que la tecnología avanza súper rápido y creo que es cuestión de tiempo hasta que Ironman sea una realidad. Ahora, esto me hace pensar. Es muy probable que los supersoldados del futuro no tengan que enfrentarse a ejércitos de extraterrestres malvados como en Infinity War, sino a otros seres humanos. Así que esperemos que estos exoesqueletos sean utilizados con sabiduría. Trabajemos para que esta tecnología sirva para crear ambientes de trabajo más seguros, para darle una ventaja a los que arriesgan sus vidas para salvar a otros y para tener un futuro en el que todos tengamos las mismas capacidades. Eso sí suena bien chévere. Bueno, eso fue todo por este video. Si te gustó, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas nuestros próximos capítulos de la serie. Vamos a hablar de Capitán América, El Homero Araña, Ant-Man y otros más. No te olvides de dar like, comentar, compartir y hacer todas esas cosas que nos pueden ayudar a crecer como canal para que en el futuro podamos ir a Inglaterra, entrevistar al amigo Browning que nos preste su jetpack y hacer más videos para ustedes. Y no se olviden de vivir sabiamente. Chao.